David Bowie David Bowie ha sido en mi vida un icono siempre entonces desde mi adolescencia yo siempre seguí sus pasos pero más que nada David Bowie para mí siempre fue icono en su forma de ser en su forma de vestir, en su look más que su música, que de hecho me gustaba mucho su música pero su forma en concreto que pasa que yo en mi adolescencia pues imité mucho su forma de vestir hasta que yo ya me dediqué de lleno a la pintura y entonces pues lo he plasmado en muchísimas ocasiones y en este caso pues como veis lo que intento siempre más que su mirada que es una mirada muy peculiar porque tiene un ojo de cada color intento transmitir más allá es decir, más detrás de lo que hay que es el alma del personaje David Bowie en esta ocasión lo he pintado ya en su última época es decir, cuando incluso estaba enfermo David Bowie no sé si sabéis que tuvo seis ataques al corazón él murió de un cáncer hepático ya en esta época que fue su último disco él estaba ya muy mal y que he querido plasmar esa esa esencia de lo que él sufrió durante sus últimos momentos de su vida yo he pintado a David Bowie joven siempre en otras facetas con esos looks más andróginos pero David Bowie en su última época era un gentleman pero a su vez ese dolor que él tenía porque realmente estaba gravemente enfermo y de hecho así lo plasmó en su último en su último LP pues he querido sacar eso la pena del dolor, la pena de la enfermedad y luego todo ese misterio interior que él tenía en sus últimos momentos de su vida La técnica que he utilizado en este cuadro estamos hablando de esta técnica mixta, es acrílico y óleo siempre los pequeños detalles es decir los ojos siempre son con óleo porque dan más profundidad y luego todo lo demás el fondo las texturas son acrílico se diferencia un poco de otros porque en otras ocasiones utilizo mucho espátula utilizo texturas más gruesas en este caso está como más resbalada la pintura todo como más resuelto un poquito más deslugo lo que son sus arrugas lo que es los brillos del ojo la forma de la soltura a la hora de pintarlo otras veces he dado pinceladas mucho más gruesas aquí está como más definido porque busco eso la arruga de su gesto el sentimiento de su mirada y lo que he comentado antes el dolor ese de sus últimos momentos de vida que es lo que me ha motivado a mí a pintar este cuadro la diferencia de pintar un rostro vamos a ver el tema es tan que yo a mí me gusta pintar rostros y en este momento de mi vida lo que más me gusta son que mejor que la cara que es el espejo del alma nunca mejor dicho no pinto rostros pinto almas es lo que yo intento o sea un famoso siempre va a ser un famoso una persona conocida un anónimo va a ser un anónimo pero estamos hablando de que no pinto in situ un rostro si no estoy pintando más allá lo que pretendo pintar es el alma de ese personaje entonces para mí no hay diferencia buscamos siempre que cuando tú veas un cuadro y veas ese rostro sea un David Bowie sea una Madonna sea un personaje o sea un anónimo te lleve más allá de lo que es ese rostro o ese personaje sino que veas un poquito más allá que es en este caso el alma de las personas cuando he pintado este cuadro yo como os he comentado antes he pintado siempre a David Bowie joven con su estilo andrógino y toda esta historia en este caso incluso hay una mirada una mirada como un poco amenazante la técnica el color el fondo que es como un cielo y un infierno porque si os dais cuenta se ve lo claro del cielo y la oscuridad es como que él estaba entre dos mundos entre ser un ángel y un demonio entonces he intentado plasmar con la técnica y con este rostro así un poco como aquí estoy yo al de tipo Witte en los últimos momentos saludo ya saludo Gracias por ver el video.